Yo esta mañana, justo antes de venirme para acá, pues sí que me he pasado por Adoral porque también ya vamos a ir pensando en renovar espacios. Tenemos que volver a la rutina, nos guste o no. Y aquí con el 18 de septiembre ya a la vuelta de la esquina, pues todos pensamos en cómo adecuar nuestra casa para sentirnos a gusto. Les voy a dejar con lo que me han contado para que vayan asentando un poco cabeza, pero que disfruten también de la feria. Hoy nos hemos venido hasta Pinturas Adoral, que nos está esperando aquí Augusto porque además llega el mes de septiembre y aunque estemos en plena feria, como que vamos pensando ya en readecuar nuestro hogar para pasar mucho tiempo, que viene un invierno que es muy largo y hay que estar a gusto en casa. Sí, está claro. Al pasar feria parece como aquí en Aguasense que realmente empieza el invierno, empiezan las clases, los días se hacen más cortos y es muy buena época para pintar. Porque como te digo, la temperatura también es una temperatura agarrable, los días son más largos y la pintura puede secar bien. Entonces es una época muy factible para poder pintar. Augusto, yo es que digo, para una persona como yo, que no tenemos mucha idea de estas cosas, de reformas, de pintar, de darle otro aire, aquí además nos aconsejáis en todo, lo que tenemos en mente con lo que luego realmente se puede hacer en casa. Sí, aquí nosotros quizá, mi compañero Javi y yo, pues somos una tienda de barrio que llevamos mucho tiempo aquí ya, en el barrio concretamente desde el año 96, y nos destacamos quizá también en el asesoramiento personal. Pues tú vienes aquí con una idea y nosotros te la enfocamos de tal manera que a ti te pueda acoplar de una opción o varias opciones. Hay gente que son más manitas y se atreven a pintar o hay gente que lo único que quiere es asesoramiento y buscar a un profesional, que también le ponemos en contacto con algún profesional de los nuestros. Venga, pues cuéntanos, ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos de lo que nos tenéis que contar? Vamos. Pues este año en principio vamos a empezar con lo básico, digamos, que son pinturas plásticas, ¿vale? Pinturas plásticas en botes grandes de 14 litros, 4 litros, 15 litros, que es en principio pintura blanca, lo básico. Oye, que yo quiero blanquear la casa y pintarla. Bueno, pues dentro de esto tenemos todas estas opciones. Hay 4 o 5 materiales, todos de calidad, depende para lo que tú quieras, hay una calidad mayor o menor. Bueno, hay gente que me viene y me dice, oye, que yo tengo muchos niños y los niños, ¿sabes cómo son? Pues como los míos, tienen esta edad de crecimiento y marchan mucho a cualquiera. Entonces necesitaríamos una pintura muy lavable. Por ejemplo, está el de Rombos, que es una calidad que se puede lavar mucho. Oye, Augusto, que yo tengo una casa en el pueblo y está mucho tiempo cerrada y necesito que blanquee, pero que tampoco quiero una cosa de la verdad. Pues tenemos el bricolaje, que es una pintura más económica, está hablando de 25 o 20 euros, ¿vale? Tenemos un poquito de todo para todos los bolsillos y nosotros estamos esperando que el cliente nos diga lo que necesita y sobre eso nosotros aconsejamos. Y luego igual, ahora también hay buena época para las fachadas. Pues tenemos tres calidades, una blanca y luego esta, que es una calidad por encima, pues la gente quiere pintar en color para que luego no tenga problemas de decoración y cosas de esas, ¿vale? Augusto, me hablabas de fachadas también. Yo no sé si el color blanco es lo que más se busca o, como decimos, tanto fachadas como interiores. O si se ha ido cambiando un poco esta tendencia. La tendencia, el blanco sigue, pero sí que es verdad que ahora se está llevando mucho el tema, que de hecho tenemos que hacer ahora un par de colores en la máquina, una carta de colores. La tendencia es mucho, pues ahora pintar, no como antiguamente, que se pintaba cada habitación de un color y con los fuertes que es, pues al final la gente se cansa mucho de ello. Lo que buscan ahora es el tema de tranquilidad, de que tú llegas a trabajar todo el día y lo que a veces está relajado, no estresarte ni con colores fuertes ni eso. Entonces ahora estamos, se está llevando una tendencia de colores muy suaves, colores muy fríos, colores piedras, colores grises. Nosotros nos damos la posibilidad de que tenemos... Vamos por aquí porque decimos, tenéis el mostrador también, que aquí es donde aconsejáis de todo lo que el cliente necesite. Si el cliente quiere algo que no es en blanco y quiere darle un poquito más de color a la casa, pues tenemos varias cartas de colores, aquí hay 4 o 5 mil colores para elegir, ¿vale? Entonces, el cartarral, cartanece, todo eso. Entonces el cliente, pues viene aquí, asesoramos. Lo único que tiene que tener en cuenta es que a veces, por eso estamos aquí Javi y yo, porque claro, no es lo mismo elegir un color así que luego se ve en la pared, siempre son un poquito más fuertes. Entonces sobre eso, pues ya te digo, vuelvo a repetir que estamos nosotros para asesorar. Ahora vamos a ir para la máquina de colores y vais a ver cómo funciona la máquina. Y vamos a hacer un color. Javi, bueno, nos han dicho que estáis en la zona donde, bueno, pues aquí se da forma a lo que es el color, ¿no? Exacto, aquí es la máquina de colores, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, como me ha dicho Augusto hace un momento, todas las cartas que tenemos posibles para hacer de colores, ¿vale? Y en este caso iríamos a hacer uno, ¿vale? Que sería la carta arral. Bueno, entonces aquí tendríamos que poner, elegir la carta, elegir el acabado de la pintura y ya aquí con el teclado. Hemos puesto una pintura mate, veo, ¿no? Exacto, ¿vale? En este caso sería mate, pero bueno, también puede ser satinado, esmalte, pero en este caso plástico mate, ¿vale? Entonces aquí elegiríamos el color, ¿vale? Que lo he escrito con el teclado y elegimos la cantidad. En este caso serían 14 litros, ¿vale? Para hacernos una idea. Exactamente. Los botes grandes normalmente 14 o 15 litros, ¿vale? Y luego ya, pues nada, abrimos el bote, si no, no podríamos pintarlo o dosificarlo. Y ya, pues nada. Con el bote, llegamos y lo ponemos aquí, ¿vale? Y entonces una vez está colocado, pues nada, le damos aquí a dosificar, nos sale una referencia importante del color, ¿vale? Que esto es importante porque si no la gente no sabe si el día de mañana tiene que pintar otra vez, pues no sabe qué color hacer. Entonces nada, la pegatina se la ponemos y ya, pues simplemente le damos a aceptar y la máquina, pues va tirando, en este caso va a tirar negro, ocre o rojo. Porque esto es muy importante que muchas veces nos pasa el día de mañana, nos quedamos sin pintura, pero nos gusta el color que tenemos en casa y lo único que queremos es, pues eso, mejorar la apariencia del hogar. Bueno, con la referencia esto nos lo llevamos a casa y lo tenemos ya para siempre, ¿no? Exacto, siempre y cuando no se pierda la referencia, ¿vale? Que en este caso sería aquí, RAN 9001. Que yo sé que también tenéis ojo y que sabéis que si os traemos una pequeña muestra casi casi no lo podéis sacar, ¿verdad? Bueno, hay muchos casos que, por ejemplo, por lo que sea, puede ser que algún color que venga de otra tienda, pues al final cada máquina va a calibrar de una manera y puede ser que no cambie un poquito, le falte un tinte, por ejemplo, negro y pues entonces ya un poquito a ojo o a gusto o yo vamos haciendo pruebas hasta que el cliente se quede lo máximo satisfecho posible. Si no queremos hacer nuestro color de forma personalizada, ¿qué opciones tenemos? Normalmente la primera opción que se dan a elegir, ¿vale? Porque siempre son las opciones más económicas y por norma general más cubrientes, ¿vale? Suele ser esta línea de colores, ¿vale? Que es una gama de colores, cuatro litros, todos son cuatro litros, pintura monocapa. Entonces, para la gente que quiere llegar y no se quiere molestar mucho, pintando, pues simplemente como la palabra indica monocapa, quiere decir que con una capa o a lo mucho dos, simplemente ya dejarías lo que sería tu casa pintada o habitación, pared, lo que sea, ¿vale? Y entonces también lo bueno que tiene esta pintura es que se colabe, ¿vale? Que ahora mismo como estamos con el tema de la ecología y tal, pues siempre es importante tener una pintura que sea ecológica, ¿vale? Y luego está esta otra línea, colores llamativos para rótulos, ¿vale? Que son pensados también para rótulos. Me ha llamado la atención lo que decías de pinturas ecológicas, que muchas veces siempre cuando pintamos en casa decimos, ¡ay, este olor que vamos a tener aquí unos días, que tenemos que ventilar! Que por eso también nos pensamos cuándo hacer este cambio en casa. Yo no sé si esto de la pintura ecológica pues se ha dado un salto en esto. Pues sí, porque cada día por tema de lo que vamos diciendo de ecología y tal, pues siempre buscamos que huela lo mínimo posible. Entonces en este caso siempre olería lo mínimo posible. De todas formas, para gente que es un poco más exquisita, por así decirlo, con el olor de pinturas, nosotros siempre intentamos tratar al cliente muy bien. Entonces, si por lo que sea, oye, es que no me gusta el olor de pinturas, tenemos una esencia, por ejemplo, que normal. ¿Ah, sí? Sí, tenemos una esencia como a tonos afrutados, kiwi y tal, que también lo podemos echar para que en vez de huela a pintura, pues por lo menos huela a frutas. Fíjate, a mí me gusta mucho el olor a pintura, pero lo que decimos, cada uno en gustos, esto no hay nada escrito. Para fachadas, para suelos, para estructuras metálicas que tengamos en casa, que todo esto también se pinta y a veces no se olvida. Bueno, pues nada, aquí por ejemplo tenemos una gama que sería de fachadas, ¿vale? En este caso hay dos calidades, la calidad roja sería la tope de gama, ¿vale? Que sería un revestimiento elástico, ¿vale? Que para la gente que no lo entienda la palabra, es un revestimiento que digamos que hace como goma, pues si hay alguna grieta por ahí se puede, lo que hace es filtrar la pintura por ahí y esto permite que se impermeabilice totalmente la fachada y el agua resbale genial. Que la función de la pintura no es solo estética, porque sirve precisamente para días de lluvia, si hablamos en el exterior, para no tener humedades en casa, para todas estas cosas. Exacto, es muy importante, sobre todo aquí en Albacete, que con clima es tan, que un día hace frío, que al día siguiente hace calor, que un día te cae una tromba de agua, pues es muy importante tener un revestimiento, por lo menos en este caso, que tienen 10 años de garantía. Por ejemplo, cuando había un recalo de agua, que se queda la mancha fea amarilla, ¿no? En este caso, pues con pintura normal no saldría esa mancha. Entonces, hace falta una selladora, por ejemplo, ¿vale? Importante. Para tapar todos estos casos, la gente que fuma mucho, por ejemplo, también, para tapar las manchas de nicotina, que eso con pintura no se podría, no se iría. Nos suelen venir, por ejemplo, muchos clientes que tienen baños que ya tienen antiguos, entonces están los típicos azulejos estos con dibujos, que ya se quedan muy desfasados, ¿vale? Y la gente, pues a lo mejor los quiere pintar de blanco simplemente. Entonces, simplemente con esto, pues con simplemente limpiar muy bien el azulejo y pintar, ya tienes un baño nuevo prácticamente. Javi, me queda saber algo de los suelos, porque lo que decimos, tenemos para pintar azulejos, para pintar fachadas, para dar un aire al hogar cualquier estancia, pero ¿qué pasa con el suelo? ¿También se puede pintar? Claro, bueno, Adoral tiene una gama, digamos, industrial, que podría englobar dentro lo que tiene la gama para suelos. También tenemos barnices para madera, ¿vale? Digamos que el barniz hace una capa protectora en lo que es la madera, y en la sur hace, bueno, que la absorba la madera y se impermeabilice también a efecto flor de loto. También he visto yo en algunos hogares que hay como unas pinturas especiales, como más de alta decoración. ¿Vosotros tenéis de esto? Exactamente. Bueno, si vamos por aquí, mira, nosotros lo que tenemos son tanto veladuras como estuco veneciano o tierras decorativas, ¿vale? Que por lo más general, pues también se gasta bastante bien, porque son cosas que tampoco pasan nunca de moda. Yo me voy un poquito más tranquila, porque el día que cada uno quiera cambiar algo en casa, necesita consejo, y aquí tiene unos profesionales como la copa de un pino, que decimos que, vamos, estáis atentos, prácticamente no voy a decir 24 horas, porque si no os vienen aquí a las 12 de la noche ahora en feria, pero ¿horario especial de esta feria para que se acerquen por aquí? Pues nada, por la mañana de 8 y media a 1 y media sería, ¿vale? Por la tarde no estaríamos abiertos. Bueno, pues Javi, muchas gracias. Nos vemos pronto, que viene septiembre y hay que darle otro aire a todo. Exactamente, exactamente. Nada, deseo feliz feria a todos y que lo pasemos lo máximo posible, que estas fechas son para eso. Muy bien, muchas gracias.